Ese evento. Memorias. Ah, tú dices nota de prensa o algo así. O sea, siempre sacamos una noticia porque las memorias se demoran más tiempo. Sí, sí, sí tenemos que armar una. En todo caso, de inicio, pues hemos sacado varias, incluso creo que en WeAdapt y también en el portal de noticias de UNEP. Creo que sí les mandé todo eso a ustedes, también les copié en los correos para que vean. Pero sí tenemos que hacer la nota de término. ¿Quién va a sacar las notas? Yo. ¿Tú tomas notas? Sí. Ya me estás. Yo igual te ayudo y te reviso después si quieres. Sí, Veri, muchas gracias. Rafa, ¿tú puedes hacer capturas? ¿Capturas en pantalla? Sí, de vez en cuando hagamos capturas para luego graficar la nota. Dale. Yo igual voy a hacer, pero ya sabes que mi resolución es fatal. Pero bueno, si queremos resolución, como yo estoy grabando directamente al computador, cuando tengamos el video sacamos capturas, las mejores capturas. O igual sabes, las cosas que te parezcan interesantes y luego le sacamos bien del video, pero para decir, fue a las 12, o sea, fue a las 12 la presentación de tal, esta captura. Dale. Sí, sí, yo puedo hacer eso. Y luego no vernos de nuevo todito el video para encontrarlos. Sí. Buenísimo. Ya ahora sí, ya me callo. Mucha suerte a todos. Suerte. Suerte. Gracias. 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 Sasquia, en principio te puse en WhatsApp el enlace general de la transmisión, pero cuando le demos transmitir, se genera además un enlace específico para el frame de video que se abre. De manera que cualquiera que ingrese al enlace que te pase ahorita va a ver la transmisión cuando empecemos. Perfecto. ¿Vale? Muchas gracias, Rafa. Dale, con gusto. Y con el YouTube del Instituto Humboldt, ¿todo bien, verdad? No, recuerdas el mensaje que nos habían enviado. Lo que ellos van a hacer es, yo ya tengo cuadrada la retransmisión en su Facebook. Es decir, eso está organizado. Y ellos luego descargan el video para ponerlo en diferido en su YouTube. Ah, ok. Así no nos, o sea, era la forma más práctica. Pero ahorita va la transmisión directa a su Facebook. O sea, ya está listo. Ya tenemos los permisos y autorizaciones para que el rato que pongamos ok se va de una a un de ellos. Perfecto. Hay un tema, Saskia. Yo voy a estar pendiente de la transmisión en Facebook. Yo voy a estar por fuera de Zoom. Ya. De manera que cualquier cosita que necesites, si no lo quieres al aire, yo estoy pendiente del WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias. Tengo control en ambas partes también, ¿no? Entonces no te preocupes. Ok, sí. Yo voy a estar atenta al chat de aquí, a las personas que ingresan también. Y bueno, yo hago la sistematización de las preguntas en Facebook y en este chat. Dale. La cumbre de montaña. Por si acaso me pueden hacer cojos también. Claro. Para estar pendiente de micrófonos. Claro que sí. Súper. Listo. Gracias. 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 En un minuto comienzo a transmitir esta pantalla. Perfecto. Gracias. 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 ¿Sara se apaga tu cámara? Ah, ya. Listo. Ok, comenzamos a transmitir. Ya. Gracias. 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 Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a este evento, en este espacio virtual, dadas las condiciones de la pandemia, pues lamentablemente no pudimos organizar una reunión presencial como hubiéramos querido, pero la verdad que hemos reunido a un grupo de investigadores y de gente involucrada en la gestión, en la conservación, en el manejo y en la toma de decisión en torno a los Andes, excelente, que vamos a estar compartiendo durante estos tres días. La idea de este espacio virtual es poder analizar los avances importantes que hemos tenido en la generación de conocimiento, la formulación de políticas y la gestión sostenible en los Andes, en el marco aprovechando la celebración del Día Internacional de las Montañas 2021, casi a los 20 años de la primera celebración del Día Internacional de las Montañas, y entonces nos hemos planteado poner sobre la mesa los enormes desafíos que siguen enfrentando los países andinos para integrar las implicaciones de la interacción entre el cambio climático, el cambio del uso del suelo, en el diseño de procesos de gestión integral, y en la transición hacia trayectorias más sostenibles de desarrollo. Mi nombre es Luis Daniel Yambi, soy coordinador del programa de adaptación en las alturas de Condesam, y los voy a estar acompañando como moderador. Y bueno, quería también comentarles que estamos muy contentos de poder presenciar este espacio, recuperando en realidad una tradición de espacios como los que organizaba la AMA, la Asociación de Montañas Andinas con todos los Andes, y que nos permiten reunir a una gran diversidad de actores que vienen trabajando a lo largo de la cordillera y de nuestros países andinos en pro del desarrollo sostenible en la región. Quiero aprovechar también muy especialmente el trabajo conjunto con todo el equipo del Instituto Alexander von Humboldt y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tanto en las oficinas de Viena como de Panamá, con los cuales hemos coorganizado este evento, así como el apoyo de la cooperación suiza y de la Unión Europea. Y también quiero aprovechar para agradecer muy especialmente el trabajo y la enorme dedicación de todo el equipo de Condesam, que hemos venido trabajando en la organización del evento, muy especialmente el de Saskia Flores y Paula Guijarro, quienes nos han acompañado trabajando muy duro en todo lo relacionado con el detalle de la organización y la implementación de puentes en los artes. Y finalmente, antes de comenzar con la sección de conferencias magistrales, quería aprovechar también de recordarles que estamos lanzando en el marco del Día Internacional de las Montañas, la página web de la Iniciativa de Montañas, que no sé si me está ayudando a compartir. Es una página en donde hemos organizado toda la información pertinente en torno a esta plataforma que une a los siete países de los Andes, y en donde presentamos tanto la historia como la organización, como los productos, los documentos de política, noticias, publicaciones, etc., en torno a la gobernanza y la sostenibilidad de los Andes. Bueno, muy contentos de poder compartir con ustedes esta nueva página web de la Iniciativa Andina de Montañas en iam-andes.org, y los invito a que la puedan revisar aprovechando el Día Internacional de las Montañas. Con esto, quiero entonces dar paso a nuestra primera, perdón, de conferencias magistrales. La primera presentación estaría a cargo de Doreen Robinson, a la cual quiero agradecerle muchísimo el estarnos acompañando el día de hoy. Ella nos va a hablar del programa Tesoros que desaparecen y la conservación de especies de montaña en contextos de cambio climático. Doreen es una ecóloga de la conservación con más de 25 años de experiencia en la búsqueda de soluciones para los desafíos ambientales y el desarrollo en algunas de las regiones más complejas del mundo, con una licenciatura de la Universidad de Cornell, tiene una maestría en la Universidad de Maryland, y ha liderado varios programas de gestión de ecosistemas y de desarrollo de políticas para la conservación de la biodiversidad a nivel global, siempre en búsqueda de soluciones colaborativas, de utilizar enfoques de gobernanza, enfoques participativos. Ha trabajado en la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y en el Fondo Mundial para la Naturaleza, y actualmente es la jefa de vida silvestre del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tiene su sede en Nairobi, Kenia. Así que estamos encantadísimos de poder recibir a Doreen. Thank you very much, Doreen, for joining us. Y sin más que decir, pues los dejo con esta hermosa presentación sobre el programa Vanishing Treasures o Tesoros que Desaparecen y la conservación de especies de montaña en el contexto del cambio climático. Thank you so much. It's a real honor to be here today and I hope you are seeing my screen. So as I said, it's a real honor to be here today. I'll try to speak slowly for the translators because of my horrible Spanish. But I'm from New York originally, so I tend to speak very fast. I'll be careful. So as we move closer to the International Mountains Day, it's just a real honor to be talking about something that I love. Among the many roles that I play in UNEP, in addition to heading biodiversity and land management, one of them is to coordinate our work on an integrated approach to human, animal, and environmental health. They're inextricably linked, indivisible, interdependent. We can't have one without... We can't have one without the individuality, because of our natural world, which is essential for all human beings y para todas las demás especies vivas en el planeta. Las montañas tienen un ecosistema, así como el cuerpo humano necesita todos los sistemas para funcionar bien. Así que es un verdadero placer hablar con ustedes el día de hoy sobre los ecosistemas de montaña. Bueno, obviamente los bosques, los mares, etcétera, son también muy importantes. Y es esencial, sin embargo, que tengamos una plena representación de todos los ecosistemas en nuestra gobernanza. Entonces, bueno, yo he tenido el placer de contar con el apoyo de organizaciones desde Luxemburgo. Y, bueno, ahora estamos hablando también de incluir a países de otras partes del mundo, no solamente del mundo andino, como África, etcétera. Entonces, esto es muy importante y hay que mantener la atención global sobre ello. Hay muchas funciones que las montañas proveen. La vida no existe en este planeta sin las montañas. De hecho, las montañas son nuestros reservorios de agua, nuestras torres de agua, que proveen entre 60 y 80 por ciento de todos los recursos de agua dulce. Y, bueno, también proveen servicios para el aire, para la atmósfera, mantienen la vida. El 15 por ciento de la población mundial vive en las montañas, sirven de recreación para el turismo global. Y, bueno, además, las cadenas montañosas se regulan los sistemas climáticos, tanto locales como regionales, el flujo de agua y la calidad del aire. Y para recreación, los destinos de montaña atraen entre 15 y 20 por ciento del turismo global. Y son áreas de diversidad cultural, conocimiento tradicional y también del legado de nuestros antepasados. Entonces, es importante mantener, conservar y cuidar de nuestros ecosistemas. Y, de hecho, las montañas son muy importantes para el mantenimiento también de los demás ecosistemas del planeta. Y sirven también para la reducción de riesgo de desastres y para el turismo y la recreación. Ahora sabemos por qué es que las montañas son importantes, pero están amenazadas por la presión creada por los seres humanos. Hay una excesiva extracción de agua, también hay actividades extractivas de las industrias extractivas que producen contaminación. También hay una amenaza de extinción para muchas especies de plantas y animales. Y particularmente en las áreas de montaña, donde las personas dependen de ellas para su sustento, vemos que hay una amenaza para la vida silvestre. Las montañas o las zonas de montaña son muy afectadas por el cambio climático, son muy sensibles al cambio climático, sobre todo. Cualquier elevación de temperatura en la temperatura global afecta mucho a las montañas. Y por lo tanto es importante mantener el aumento de temperatura por debajo del actual límite. Además, estos ecosistemas albergan muchas especies que dependen de ellas. Y no solamente especies silvestres, sino también domésticas y también de muchas personas dependen del sustento, de su sustento para las montañas. Y por lo tanto, aquí tenemos una serie de adaptación para las montañas. Es un informe de síntesis que examina las sociedades que viven en las montañas y también nos muestra los resultados sobre la importancia de la protección. Y para ello es necesario entender el cambio climático y cómo afecta a las montañas y a las comunidades locales que viven en ellas. Es un programa complejo que se centra en la conservación de la vida silvestre con adaptación al cambio climático y se enfoca en los ecosistemas montañosos en todo el mundo. Se trata de una generación de conocimientos y de herramientas y métodos para poder manejar la interacción entre la vida humana y la vida natural y de intervenciones piloto. Este es el enfoque. Sí, tenemos, bueno, hay muchos pasos complejos. Y el conocimiento local. Pero el apoyo es estallado en los diferentes contextos, basado en capacidades locales, opciones locales, opciones locales, para soluciones de mejora naturaleza. Enhancing solutions. The critical step is to bring policy relevant science to decision makers with viable solutions that reduce human wildlife conflict, manage natural resources and promote viable, sustainable and meaningful livelihoods and income generating options. And we use, of course, iconic and endangered mountain species such as mountain gorillas, snow leopards, royal Bengal tigers, and other species to grow awareness, but also to attract global resources to support these critical regions. For each species, we are undertaking our relevant climate-specific analyses to generate these solutions. So this is one example of a complex process. And last year on International Mountain Day, we launched these three briefs, which are all available online. I'll tell one story and I'll tell the story I picked a species and I decided to pick snow leopards. Let me highlight what we've been working on, how to future-proof snow leopard habitats. Rural mountain communities in Kyrgyzstan and Tajikistan rely heavily on livestock herding, which is perceived as both profitable and a safe investment. But over the years, intense grazing pressure on pastureland has led to a decline in the snow leopard prey populations, such as sheep, ibex, and marmots, and other small mammals. Illegal killing of these prey species also further exacerbated this decline. And the expected effects of reduced prey availability for the snow leopards, which are already an endangered species, are twofold. First, the snow leopard's populations are directly declining. And second, the risk of snow leopards turning to livestock for food increases. This, of course, means that the snow leopards are at an increased risk of being killed by herders in retaliation, and it's a vicious cycle. Climate change in this particular region is expected to increase temperatures by up to three degrees by 2070 or sooner. This change is expected to reduce water availability in late summer and push pasture ecosystems even higher up the slopes, resulting in even more competition for resources. So in line with the UN Decade for Ecosystem Restoration, the Vanishing Treasures Program is working to restore mountain pastures by improved pasture management, working with local communities, and diversifying livelihoods to reduce the dependency on livestock in particular. We just completed the work with communities to assess options, and then we begin investing in these alternative options next year. The tropical Andes, as you all know, is one of the most biodiversity hotspots on the entire planet. The level of biodiversity notwithstanding, we know collectively that most Andean landscapes have a long history of human occupation. Most have been subject to extensive habitat conversion and ecological degradation. The northern Andes in particular, including the fertile inter-Andean valleys of Colombia and Ecuador, are unfortunately some of the most degraded geographical portions of the ecoregion, as a result of agriculture, urbanization, and human population growth. Today, the region exists mostly as a complex mosaic of ecosystem remnants and human land use, where forests are mostly confined to the higher elevations and inaccessible areas. The issues I just described in Central Asia are relevant here, and again, you know better than me, with top predators like jaguars and pumas shifting to livestock. So this is why UNEP is working, or hopes to work with you all to develop Vanishing Treasures 2.0 to include Kandesan, the Society for the Preservation of Endangered Carnivores, and others to promote sustainable land management, socio-economic diversification, which is essential, and the application of ecosystem-based adaptation approaches to conserve and restore the region. All of this support is in support of the Strategic Agenda for Climate Change, as endorsed by the Andean Range Nations. Two species in particular we've already identified as potential opportunities, the Spectacle Bear and the Jaguar, as a focus for the program, and we really look forward to this partnership. So, we cannot afford to let mountain ecosystems continue to be our vanishing treasures, and I'll end where I started. We must do more to ensure coordinated local, regional, and global action for all critical ecosystems. So thank you so much for the opportunity to speak, and I wish you all a happy International Mountains Day. Thank you very much, Doreen, for that fantastic presentation. Thank you. And I want to remind you that we can ask questions. You can put them on the chat. Podemos plantear a Doreen. Entonces, vamos a abrir entonces un periodo de discusión y preguntas con ella. Tenemos tiempo. It was staggeringly clear. I have one question in particular in the case of the Tropical Andes. This is a program that will be starting soon, and how would the approach of working with local communities that you have been using in Asia could be applied? What would you expect would be the differences in the case of the Andes, in which probably mountain areas have a much higher density of population, more complex rural production systems, in which agriculture interacts with cattle grazing? So what would you think would be the challenges in this region? Yeah. So my first answer is we hope it will be starting soon. My team warned me to be very, you know, it hasn't been approved, but this is our ambition. So just put that caveat out there. I think, firstly, in these highly densely populated areas, I think the most important starting place is to understand what the contextual local challenges are. I think you can apply tools and processes from other regions, but you can't always apply solutions. And I think for us, one of the most important things is working through, one, what are the already existing partnerships and institutional structures? And how do we support that, the ones that work, how do we expand them, how do we grow, how do we understand them? But two, making sure that this contextually driven science, which is from the region, but also that citizen science, that indigenous knowledge, that local participation is what is going to drive solutions. So we envision learning from the experience of our other regions of the world, what works and doesn't work in terms of process and also bringing that knowledge in terms of innovation and change and experience and particularly diversifying livelihoods. I think we all kind of have in our toolbox two or three different things. We have tourism, and then we have one or two things, but we really have to expand the toolbox in that space and be much more creative and much more, and this has been my experience on the regions, in terms of what are really viable options. Nobody wants to be slightly better off, right? Everybody wants to expand and grow and really see momentum. And if everyone picks the same viable option around the world, it also saturates the market. So that's the other piece of it, is bringing in that really smart business sense, I think is really important whenever we work on these other diversified options. And also recognizing that the conflict with nature is real. Yet at the same time, if we don't have nature, our lives are going to be much worse. So how do we manage that conflict in a way where we can kind of shift behaviors, attitudes, and doing that in meaningful ways that are locally relevant, contextually relevant? So I think the most important thing I'll say is there's no cookie-cutter approach, but how do we do this together with you all and people who are already working in the region? Yeah, yeah. Thank you very much, Doreen. We have several other questions. Let me pick them up. Okay, so have National Park authorities been involved in choosing the Jaguar and the Spectacle Bear in the case of the Andes? In terms of, you know, this choice, yeah. Well, so again, we're in the preliminary stages, so we welcome participation, but yes, this is always done in partnership with the realities on the ground. You know, it doesn't sit wherever we are and then zoom in and pick things. But what we have found from our experience is by picking particular charismatic species that can appeal, again, our goal is to do locally relevant things, but also generate interest from around the world to support these initiatives. And so we've found that these charismatic species are an effective way to do that. And they also have to be species that we know are endangered and relevant locally. So we'll continue to work with the local authorities to make sure it's aligned also with existing plans for protecting those species and working with those species. Right. That was from Roberto Ariano. And I have another question from Luis Isa. So, you know, climate change allows adaptation for cultivation at higher altitudes, which is leading to the destruction or, you know, threats to paramos and high altitude ecosystems. So the question is, if there is an experience in improving life quality of communities out in the buffer areas to allow, you know, the use of alternative sources of income to reduce the pressures from the expansion of the agricultural frontier. And this is from Luis. Yeah. Yeah, that's a great question. I think I'll point you to some of the other, I think, processes that we've undertaken in other regions of the world, because I think, and it's not just us, there is success and lessons from elsewhere. But one point that I think is really important in all of these processes, particularly when you're talking about diversifying livelihoods, because you're getting into a world of people's lives and risk and how they perceive risk or willingness to do. And so it has to be in a very thoughtful, and I always say systems approach to this, which really looks at viability, looks at people's appetite for risk, capacity skills, you can't, and what are, but also what's really locally relevant for those diversified livelihoods. I've seen the world over tons of projects where we think we can do one, one thing like honey or baskets, we're not going to save the world with more honey in baskets. We've got to be a little bit smarter, a little bit more sophisticated with that. But what that also means is bringing in the right technical expertise and capacity building, because again, these have to be viable markets, they have to be socially and culturally acceptable. And so I think this sophisticated, so I'm not offering you much for the Andes right now, because I think this is something that has to be worked through together. And there's lots of other partners in this space. And that's the other thing, UNEP, as a science-based policy organization, what we do is like to learn from the evidence and the science of others and then bring that in and share that, because we don't need to reinvent the wheel in this region. But I think the other thing we have to be really smart about, and I haven't seen this done as well as it should, is when you're developing these business plans, these alternative options, you still have to apply that layer of what the climate-same scenarios are going to mean for the future, because they become more or less viable. And helping people to understand that, because there's, you know, you can have a short-term win with a long-term loss. And so that's one of the things we try to do in Vanishing with Treasures 2, is put these scenarios forward and think about how we adapt over time. And what are the metrics and measures along the way that you monitor to make sure you're making the right choices and adapt? Yeah, yeah, yeah. I'm going to cheat a little bit and introduce a little question by myself, you know, linked with this. It's just, my question is, there seems to be an assumption that if there is no economic benefit, then, you know, local communities are less willing to participate. But my experience in the Andes is that the identity that is linked with high mountains and with the territory, you know, the major role that they play in the cultural identity is really important in terms of creating community-based conservation areas, etc. So it's really a combination of both, you know, it's not only, if I don't get money, then I don't do anything for conservation. It's also strengthening the local identity and the link. And I think these pieces can help a lot in this regard, no? Yeah, that's exactly the approach, too. You know, we always talk about a monetized world for nature, but not everything has to be monetized. The benefits from nature are much greater. We need to understand them. And, yes, a piece of it is livelihoods and monetized and direct value, but it's a much more sophisticated approach. So, like, we look at what I call the biodiversity economy in a much more sophisticated way, and it's about getting people to buy in and support nature's services. The other piece of this is to shift practice. It isn't always just providing those benefits, but figuring out what are the things we're doing that are degrading nature, right? And how do we go from nature harming to nature healing? And that doesn't always involve shifting, but it does involve shifting incentives in a much more sophisticated way. And those can be policy. Those can be cultural. Those can be many other things. Rethinking the landscapes, et cetera, yeah. Exactly. So, I think it's that kind of approach. And, again, people are already doing that in the Andes. We know that. But how do we take that to the level of replicability and scope? Because the other thing is, you know, you asked the question about the highly populated regions. The human population is growing at an enormous rate. I mean, that's the issue we never talk, you know. And the reality is, how are we going to meet the needs of all those people? Or can we meet those needs in these spaces? And then what role does that identity with mountains play in that, in terms of thinking through socially mediated processes for choosing alternative options? So, these are not, like, simple, here's a value chain, we're going to give you an alternative, and everything's going to be fine. This is a much more sophisticated space that has to be negotiated with and for people, and it isn't negotiated by somebody else. It's negotiated by the people most dependent on it. Right. But the idea is to bring in external attention and expertise and resources that can take those livelihoods, take that cultural heritage, take that identity to a level of sustainability that might not be able to be done alone. Right. Do we have time for more questions, Saskia? Because we have many, many questions here. Yes, we do. Go ahead. Okay, so another question from Ana Caro Benitez, is there a component that tackles directly the people, fauna conflicts, and which has been your most successful experience with dealing with these conflicts between people and these emblematic animals? Yes, you know, so successful experiences, I'll say, human one life conflict is still something we're all collectively figuring out, a mix, it's a very mixed bag. I think in most cases, our success has been one simple, I think we can overcomplicate things, you know, and it's everything from, I mean, I'll give examples with gorillas, because I did a lot of work with gorillas and strangers, you know, gorillas are apes, they're other primates, species, and I've seen so many, you know, we've seen projects where alternative livelihoods and farming of the land, you pick something that's attractive to gorillas, they will come and rate it. So it's about the choices you make about what you pick, right? So I worked on some projects in the past, not necessarily in Bad Machine Treasures, where we looked at, okay, people wanted to plant fruit trees because they wanted food security and food nutritious programs, but the reality was we were attracting the gorillas. So what we turned to actually was investment in flowers and pyreth flowers that would actually be used as a basis for pyrethrum, they grew very well on the ranges, and that pyrethrum was actually an anti-insecticidal, which was actually valuable in providing services in malaria regions. So it was just thinking through what is the whole suite of options, and really being smart about, particularly in the case of gorillas, if it attracts people, it attracts gorillas. And so I think simple solutions of just stopping simple behavior practices we've seen with livestock in other places where it's just corralling and maintaining overnight and not allowing free-ranging reduces hunting pressure. Yes, coordinated community responses, I mean, there's lots of examples around the world that work, but it's also, we've learned from a little bit of trial and error, but I think there is good science out there, and let's go back to what I said, not everyone has to relearn the lessons. It's not always applicable, because the actual nuance of the species and their hunting and their predator-prey relationship really does matter. That's the other thing. So I've seen people like, oh, great, people are doing this in this region of the world, and they try it and it fails. So that importance of getting communities who really know what's going on, but also ecologists who understand the nature of the animals and putting them together to jointly find those solutions. Mm-hmm. But simple sometimes is the best way to go. Mm-hmm. Mm-hmm. And that means that also you have to have very effective monitoring of the impacts of the program that you are applying, you know, because if not you're working blindly, and that's usually a big problem, no? Well, I've seen in human wildlife, two things, in human wildlife conflict and alternative livelihood programs, the two biggest mistakes I've seen made is people don't include those metrics. They make a lot of assumptions. If I do this, it will lead to that. But I've seen, I'll give an example also from East Africa, I worked on years ago, where we did the analysis. We were investing in alternative, it was actually forestry, and we were doing frustrating things, and people would have it for fuel wood, and we assumed if we had these nursery and forestry plots, that they would stop going into the forest and stopping having negative interactions with apes and gorillas and other species. Lots of assumptions were made. When we actually did the metrics, what we found was, because we didn't connect the dots, because we didn't design the interventions with communities, some members of the community co-opted it, wound up getting a lot of the resources for the community-based interventions, started hiring other people. So they were working on the nursery spots and continuing to cut down. Assumptions were made, if this, then that. And then the other piece of it was, you know, working with communities, they're the owners, they're the herders, they're the stewards of the land. And they don't want to be told by outsiders, you know, do this, and then this or that. But we have to be very honest and transparent, when we're saying the intention of this is linked to stopping that and improving that. And having them involved in doing that measuring is really, really important. It's not for outsiders to do. It's for them to do, because it affects their lives, and their choices, and their choices. And I found, when we get them more directly involved in that measuring and monitoring, it's much more effective than having people swoop in from the outside. Super interesting. We have one question from Ansgar Felendorf. How can good governance on a national and regional scale help increase resilience in mountain communities and species? Is there a good example of this governance approach at a multi-scale? Yeah, I mean, look, we have to bring this into governance and the messaging at all scales. Because the reality is, the things that are affecting mountain regions are not just because of what's happening locally, right? It's climate change, it's what's happening globally. So that ability to kind of weave these messages in at the different scales in terms of policy making and commitments. And again, one of it is about resource flows, right? And I didn't, it's not just new money going into, you know, restoration of mountain ecosystems, but it's also about looking about how global financial flows are creating incentives or disincentives for use or not use that are driving additional behaviors that are affecting mountain ecosystems. So I think there are good examples. I think what the challenges is, is to be able to move things up and down the scale in a coordinated and coherent way. And that's where the role of governments is so important, right? Because they're the ones who mediate the space. But again, I always go back to, it has to be informed by good science and local evidence. And that's where, how do we do a better job of engaging? I found the best and most successful regional initiative in particular are the ones that marry government intervention with a truly participatory multi-stakeholder process, where we're getting that science and evidence from the people on the ground who are using and interacting in those ecosystems. And they're able to communicate with decision makers. And that is something that often needs help and support because we all kind of, you know, a policy maker works in one way and communicates in one way, a community in another. And so having processes to support that kind of flow up and down the scale and that participation is really important. Mm-hmm. Well, thank you very much. I don't know if there are any more questions. I think we do have a little bit more time. If not, I don't know, Saskia, do we want to wait a little bit so people that plan to join the next conference can do so at the time that it was scheduled? Because we do have a little bit of extra time. Yeah, maybe we can take like five or 10 minutes just to take a cup of coffee and then we can go with Harold Polly, which is the next speaker. Yeah, absolutely. So with Harold, we will start at 8.25. 9. Sorry, 9.25. Yeah, yeah. 9.25 keto time. I am in Caracas time, so I always get confused. Okay, so we'll see you at 9.25. It's been a real pleasure. Yeah? No, thank you very much. Thank you so much. Real pleasure and we'll see you more and more, I hope. Yes, let's hope so. Thank you very much, Doreen. Take care. Bye-bye. Okay, so we will be back in some minutes, 10 minutes. See you in 10 minutes. See you. Bye-bye. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 para la siguiente conferencia. Gracias. 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 permítanme hacer tener nosotros. Es offerings hable hacer tener con nosotros. Exactly. la fecha me va a disculpar. en 1963 en un valle montañoso en los Alpes austríacos entre 1993 y el 2007 trabajó como investigador en ecología de alta montaña de la Universidad de Viena y desde el 2007 en adelante en la academia de ciencias de Austria después de completar su tesis doctoral sobre los cambios inducidos por el clima en la distribución de las plantas vasculares en la zona igualal alpina se centró en el desarrollo de métodos de seguimiento de la dinámica de la vegetación en la alta montaña y junto con Grabher y Gottfried iniciaron la Red Gloria de monitoreo del cambio climático en cumbres en todo el mundo en el año 2000. Después de obtener el Venia Docendi en ecología vegetal en la Universidad de Viena en el 2013, se convirtió además en jefe y coordinador científico de la Red Gloria y también es parte de la Academia Austríaca de Ciencias y de la Universidad Bocu de Viena. Ha realizado una enorme cantidad de publicaciones sobre el impacto del cambio climático en las montañas del mundo y bueno, con muchísimo gusto le doy la bienvenida a Harald que nos va a hacer una presentación sobre los cambios ascendentes, el enriquecimiento y los descensos, respuestas de las plantas al cambio climático en la alta montaña. Así que el micrófono es tuyo Harald, un gusto tenerte acá con nosotros. Perdón, recuerden que podemos hacer las preguntas y las vamos a contestar al final de la presentación de Harald. Thank you very much, Luis Daniel, for the detailed introduction and for the invitation, of course. So I can step straight forward into the presentation on a tour about what are plants doing in times of climate change in high mountains of upward shifts, enrichment and declines. This is what we actually see only I report about that what we actually observe and not what predictions would say or what experimental studies result in. Before I actually would start to step into the responses of plants I would like to have a little bit of a focus on the alpine life zone the global area which is actually available for high elevation plants to grow and to survive and coming then to a brief overview of what kind of observations already have been made in different mountain systems and would like also to briefly show the Gloria network of sites and where in which mountains it is already established but the main part will be to look on the responses of plants on enrichments in alpine floras this is the pattern we first saw when coming to a certain plot or a summit that there are now in many cases more species there than have been in the past the phenomenon of upward shifts which actually is the process leading to enrichments but not necessarily and to termophilizations which is another very important feature when we deal with responses to climate change and in the final part I will I will have a look on declines in species mainly of specialist species and on gains of white red species which leads to the homogenization of natural areas including this otherwise so diverse and high mountain ecosystems actually high mountains this is the only the virtually only ecosystem type which occurs in every ecozone in every climate zone on earth and second all these areas irrespective of their position on the globe in the Andes or in North America or in Northern Asia all are determined by one climate factor by low temperature conditions and this factor low temperature conditions is the ecological filter which prevents the existence of tall growing plants in the high elevation zone the so-called alpine zone or in the Andes often called the Paramo or Puna region is predominated by small plants in the northern Andes this also there is some exceptions with the giant rosette plants but all are determined by low temperature conditions when we look on the aerial extent of alpine land it is actually not so much when we for example go to 2000 meters which is in central Europe the area where the alpine area starts we only have 5% of the total land area which is higher than that and if we go to the area where the tropical Andes have their tree lines we are in a situation somewhere in here which only 2% of the total land area which is higher than that so the alpine land is not so really extensive in space and here on the right side a very simple calculation from Christian Koenner from his tree line book where we see the aerial extent the forest zone in mountains is still rather big with 11 million square kilometers but the alpine belts together are just 2 million square kilometers or 3 million square kilometers but this includes all the flat areas like the Altiplano and the Depeatian Highlands but when we actually think of an increase of one or two degrees Kelvin of warming then we actually have to consider at least on the longer or midterm that we will lose half of the upper alpine and nebial area due to tree line advances and we lose one quarter of the area at least from the lower alpine belt this is actually quite a lot especially when we think of isolated mountains here for example a few on the continent of Europe that we have in the northern part rather large and connected mountain regions like in the Scandinavian mountains which is by far the largest mountain area even though the mountains are not very high but they are alpine because it's cold in the north and here in the Alps there's still visible patches but when we look to the south of Europe in the Mediterranean part we hardly can see any of these tiny little dots scattered over there these are highly fragmented mountain systems and for their fragmentation they also have many endemic species because they are so isolated and here we actually have a super high risk of biodiversity losses because these small areas which only produce maybe two or three hundred meters above the tree line have not a very safe future in the current situation similar maybe to one of these lower Paramo areas of the northern Andes which could be in a similar worrying situation what has been seen already observed through observational studies in different parts of the continents especially in the north we have this dark green tree line advances the forest is moving to higher elevation often seen through photo comparisons or comparisons of satellite images for example in the northwest of North America in the Scandis in the Ural Mountains in the East of Asia we have especially advances of bamboo species coming from the understory of forests into the alpine area again in Taiwan the light green rain shifts inside the alpine area which are also a widespread phenomenon thermophilization which I will explain in more detail later on are seen in the Alps and in other parts of Europe but also in the Andes there is one study or that meanwhile several studies of thermophilization processes but not in the alpine Puna or Paramo region but in the cloud forest parts of the Andes where there is a shift a turnover towards more warmth demanding species some processes like declines of species on the other hand are not so common and the main reason for that is most likely at least that the suitable permanent plots are not yet in place or time series are not long enough that we do not see it rather than it only occurs in some few mountain ranges this actually was the main reason to establish the the montaña bueno aquí tenemos la situación actual con círculos que son los lugares de investigación muy bien establecidos que ya llevan un tiempo ahí y otros recién establecidos por ejemplo en la parte sur de África en la primera el primer lugar de observación se va a establecer en enero los colores se refieren a la zona ecológica en la que están situados y hay hay observatorios también de las en las cúspides de las montañas en Europa y Norteamérica y sobre todo en los Andes la red está bastante bien establecida y también en partes del Himalaya mientras que en África es un poco más difícil llegar a implementarlo llegando ahora las respuestas de las plantas a los cambios me voy a enfocar sobre todo en el área europea porque tenemos una serie temporal y larga que son muy relevantes en este sentido por ejemplo hay tenemos datos incluso del siglo XIX y ya y hay y estos podemos combinarlos con los datos actualizados en los Pirineos y en otras áreas montañosas y vemos aquí un cuadro bastante consistente en que hay un aumento que es sincrónico con la elevación de las temperaturas es decir el hecho que aumente el número de especies se está acelerando en todas las montañas en todos los sistemas de montaña europeos aquí un ejemplo de estas 300 cumbres sobre todo en Suiza donde tenemos datos desde el siglo XIX de 1835 donde se observaron 16 especies distintas algunas de ellas vienen desde arriba y persisten y solamente hay algunos casos en los que desaparecen de nuevo y para presentarse nuevamente más adelante el bueno el avance de las especies arborícolas hacia las elevaciones también tienen que ver con la interferencia del uso de la tierra que por ejemplo impide que las coníferas crezcan áreas más arriba y por ejemplo en los montes rurales donde eso no existe tenemos un cambio de la línea de crecimiento de árboles hacia arriba y esto está cambiando las condiciones para las plantas que necesitan para las especies arborícolas y bueno esto es porque necesitan luz y parece que eso está sucediendo y también está cambiando las condiciones del suelo que tienen un crecimiento en los niveles de nutrientes que que es inusual para los suelos alpinos que normalmente no suelen tener muchos nutrientes por supuesto los enriquecimientos de las especies arborícolas están aumentando y hay un estudio que se centra en 183 especies y toma en cuenta datos desde 1970 en 1576 lugares vegetados se han hecho estudios y se ha comparado los cambios y lo que es interesante es que han encontrado que hay un subconjunto de especies 183 de ellas que se han extendido y los márgenes más bajos y el la el 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 punto más favorable al crecimiento vegetal se presenta cada vez más arriba antes tendía a ser más pequeño que lo que es ahora las especies se están expandiendo y los márgenes están subiendo o sea los márgenes de menor presencia de especies se están desplazando hacia arriba hacia altitudes más altas en cuanto al punto de la termofilización que hace que las especies suban vayan subiendo hacia elevaciones más altas por ejemplo antes había muchos círculos azules en el pasado que son especies de altas elevaciones y actualmente solo hay unas cuantas especies azules y hay muchas de las naranjadas que son subalpinas y se están expandiendo se están expandiendo también las especies residentes están teniendo cambios en su abundancia en su presencia y esto puede ser un proceso bastante rápido y aquí tenemos un ejemplo real de la termofilización desde los alpes centrales aquí vemos los estas manchas en un verde más claro que están empezando a desaparecer y están empezando a surgir especies que antes crecían un poco más abajo y que en el mismo lugar en el mismo lote de terreno han ido expandiéndose por lo tanto la termofilización se puede observar incluso en periodos muy cortos aquí en toda Europa en siete años ha habido una señal bastante significativa de termofilización en Europa y aquí en los alpes centrales por ejemplo los alpes de Schrancogel en este periodo de 20 años se observan incluso tasas más altas mientras que 0.05 significa un cambio en la zona en varias cientos de metros en las zonas vegetales con cobertura vegetal ha habido periodos mucho más cortos en el crecimiento de las especies vegetales en la termofilización además están pasando hacia zonas más áridas incluso en los alpes centrales y para llegar a la última parte de mi presentación sobre la disminución de las especies hemos encontrado que en la zona central y norte de Europa hemos encontrado un aumento de las especies mientras que en la zona mediterránea el número de especies ha ido decreciendo lo cual es un mensaje bastante malo porque ahí es donde tenemos la mayor parte de las especies de árboles de Europa y la única explicación es que durante los últimos años bueno hemos tenido algunos años un poco con un poco más de lluvia y entonces se ha detenido un poco incluso ha vuelto a aumentar en los alpes centrales las aquí vemos un decrecimiento de algunas especies de las especies criófilas y es que hay una competencia probablemente todas las especialistas todas las plantas especializadas en los niveles más altos han seguido disminuyendo en los últimos 20 años mientras que otras especies están aumentando otras se han mantenido estables a la izquierda nosotros vemos que en general la cobertura vegetal se ha visto afectada pensamos que la razón para la disminución de las especies criófilas debe tener quizás también algunas razones biológicas porque las plantas respiran al igual que los animales y las plantas de alta elevación sabemos que tienen dificultades para adaptar sus tasas de respiración a las a la presencia de oxígeno entonces a cambios en la presencia de oxígeno entonces esto lleva a una reducción de los individuos y lo último que quisiera mostrarles es un algo es un estudio publicado a principios de esta semana donde se compararon tres tipos de hábitats alpinos en Europa donde tenemos la vegetación forestal los pastizales perdón los prados de Europa central en un nivel más bajo y todas estas pastizales se ven que es en buen estado o sea hay una situación prácticamente natural la mayor parte están en áreas protegidas pero lo que sí vemos también en diferentes espacios temporales de periodos de entre 12 y 78 años vemos que en las cumbres alpinas han aumentado mientras que en los bosques a menor altura y los pastizales a menor altura se han perdido algunas especies y lo que también es interesante es que cuando vemos la distribución de las especies que aparecen en los datos GBIF que es una base de datos bastante buena sobre todo para Europa y lo que vemos aquí es que en las cumbres bueno aquí está la presencia en el el eje horizontal y eso implica que las especies que pierden en su extensión son las de menor altura mientras que en las cumbres está aumentando el número de especies de especies de vegetación hay nuevas especies en las zonas más altas mientras que las especies de menor presencia son las que muestran mayores pérdidas también hemos visto la situación de las plantas que requieren bastante las especies or one forest to the next, became more similar regarding the set of species living there. The presumed drivers is on the one side nutrient depositions, mainly from industrial agriculture, also partly from combustion, and in the case of summits, but more through warming of soils, which makes the nutrients, including nitrogen, more available to plants. The thing with agriculture has also a component in the international or global context, because for the industrial production of animals in Europe, much of food for the animals is important, such as soybeans from mainly Brazil and Argentina, and so that's kind of the import of nitrogens, finally, which is landing in the landscapes of Europe from other continents, and even worse, the places where a soybean is growing in South America, before was actually some kind of tropical seasonal forest. So we have both sides, but especially in South America, tremendous losses due to these industrial agricultural practices. With that, I'm coming to the end of my presentation. Here is one image of a nice cultural landscape in the Corilera Oriental in Colombia, where we actually see trees which are not native, which are Australian eucalypt trees, for example, and if we look on the, on the, on the meadows in the foreground, and have a closer look, we actually see this is a standard meadow of very widespread species of European or region, so this is also kind of a dimension, which may be important in the future. Higher up here, we see the unique Paramo region, and this isn't a factor invasive species are much more in a factor maybe in South America than this is the case in the mountains of Europe. By that, I am coming to my last slides with again showing the red Gloria Andes is one of the most active regional networks or continent wide networks in Gloria doing long term monitoring where it is always difficult for any long term observation to get the suitable funds and therefore, even more, it is great that this red Gloria Andes is in a very good shape in continuing the standard routine monitoring the standard routine monitoring in high mountain peaks of the Andes. By that I'm at the end of my presentation and thank you very much for your listening. Thank you so much, Harald, for that fantastic presentation. It was fascinating to see this, these dynamics all over the world. And yeah, to think back to compare them with what's going on in the Andes. We can open the floor for questions. I have several. Bigger we've told people. Bigger we've told people that can. Well, while we have questions, Harald, can I ask you in Spanish or do you prefer that I ask you to ask in English? Vamos a probarlo, sí. Una pregunta que tengo es, estudiando la dinámica de colonización de la vegetación en glaciares que desaparecen en los Andes tropicales, vemos que hay la tasa de recambio de especies en la cronosecuencia, es decir, alejándose del borde del glaciar, es mucho más alta en los líquenes y musgos que en las plantas vasculares. Es decir, las plantas vasculares se van acumulando, ¿no? En sitios más viejos cada vez hay más plantas. Pero en el caso de los líquenes, algunos de los especialistas del borde del glaciar, cuando la vegetación se desarrolla, y de musgos sobre todo, desaparecen. Entonces me preguntaba si hay algo similar cuando hay colonización desde abajo en las cumbres de gloria con las criptógamas, es decir, con musgos y líquenes, ¿sabemos algo de si ahí la competencia con plantas más grandes si está disminuyendo claramente la importancia de líquenes y musgos especialistas de alta montaña? Claro que sí, musgos, briófitas, son especialistas, pero no particularmente en alta montaña. También en el bosque, por ejemplo, pero la situación con las áreas cerca de los gaseares, la situación creo que sí es bastante diferente entre montañas tropicales y montañas en las altitudes más en el norte como en Europa, porque las glaciares en Europa son más en las valles. Y por ejemplo, hay volcanos cónicos como Antizana o otras montañas, o también creo que sí, en Venezuela son de forma diferente y muchas veces hay glaciares que cubren toda la cumbre, y esta situación es más rara en los Alpes, porque la situación es diferente, y en los Alpes, por ejemplo, es la colonización de los campos en frente del glaciares es más o menos un proceso secundario, solamente responden al regreso de los glaciares. Pero no sé si la situación diferente entre líquenes y briófitas y plantas vasculares. Generalmente líquenes y líquenes son otros tipos y otros tipos funcionales también. Por eso no es mucha sorpresa que los responses son diferentes. Ya, perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Manuel Peralbo. ¿Cuáles son las implicaciones de estos impactos a nivel de especies para la conservación y manejo de los ecosistemas? Es decir, ¿qué implicaciones tiene esto para la gestión y la conservación? Todos estos cambios que nos presentaste, Harald. Para la conversación es claro que sí, es complicado. Por ejemplo, mi último estudio sobre el impacto del nitrógeno, por ejemplo, es una cosa que necesitamos cambiar las prácticas de agricultura. Es una cosa importante, pero es un cambio grande para la humanidad, porque es una cosa global. Y particularmente es una cosa de la producción de animales como vaca, como cerdos y otros animales para producir carne. Eso es una cosa más, ¿cómo se dice? Detrimental. Sí, exacto, que genera más daño. Más daño, pero la otra cosa es las áreas producidas, la situación es un poco difícil. Siempre, claro que sí, hay una estrategia para conectar zonas del estado. Pero la situación en los Andes es mucho mejor que la situación en Europa, fuera de las montañas. Hay solamente bosques muy chiquitos que existen ahora. Por ejemplo, entre Francia y Polonia y Rusia, solamente hay paisajes sin bosques, solamente en las situaciones excepcionales que son protegidos. Solamente en el norte, en los Alpes, la situación es diferente. Pero el más importante es que áreas más largas y también áreas que tienen una extensión de zonas más altas hasta abajo a los valles es importante. No solamente áreas muy pequeñas. Perfecto, sí. Otra pregunta que nos hace Douglas Rodríguez es si existe una relación funcional. O sea, que obviamente existe una relación entre la altitud máxima de la montaña y la amenaza de extinción. Entonces, la pregunta es si las especies restringidas o endémicas de montañas de baja altitud o flow elevation están más o menos amenazadas que las especies endémicas especialistas de montañas muy altas en elevación. Creo que sí, las especies endémicas que tienen una distribución muy restringidas están más amenazadas. Pero normalmente endémicas ocurren en zonas en una altitud mediana, porque en las montañas más grandes, Alpes, Himalayas, también Andes y Rocky Mountains, por ejemplo, las partes centrales fueron cubiertas con glaciares en el Pleistocinop, 20.000 años pasaron, por ejemplo, y por eso las zonas con endémicas son más los márgenes de las montañas, en los centros partos, y por eso las endémicas están situadas más cerca del límite del bosque. Por eso la situación es bastante crítica para el futuro de estas especies. ¿Qué es la situación exactamente en el sur de Europa? Por ejemplo, en la Sierra Nevada, en el sur de España, el máximo de los endémicos es en las zonas más altas, porque estas montañas nunca fueron glaciadas totalmente, siempre fueron refugios también en las zonas más altas también. Por eso es una situación muy diferente. Pero, por ejemplo, en los Alpes, el ejemplo con las especies subnivales, para ellos es también crítico, porque tienen un problema con sus metabolismo, obviamente con temperaturas más altas, porque la respiración funciona en un paso tan rápido, y en esta situación no es posible para estas especies para sobrevivir a veranos muy calientes. Ya, de acuerdo, muchas gracias. Hay una pregunta de Anacaro Benítez, si hay algo parecido que se está investigando con fauna en las Cumbres de Gloria, en algunos de los casos. Es decir, con animales en lugar de con plantas. Por ejemplo, del suelo, o si hay algún programa de monitoreo que hace lo mismo en Cumbres, pero con animales. Con animales también hay varias actividades, pero la dificultad con animales son los expertos. No en todos los países existen expertos, por ejemplo, para varios grupos de insectos, porque son muy diversos, es más difícil en los Andes que en Europa, pero también tampoco en Europa, no existen. Por eso hay varios grupos, por ejemplo, un grupo en California, otro grupo en las montañas de Ural, en Rusia, que hacen un tejimiento con trampas de barba, son trampas con un líquido que captura a los insectos. Y en los Andes también hay un grupo con monitoreo de anfibios, en sitios de gloria, en el Perú, en Bolivia, particularmente, pero que más en el norte. Y un bien ejemplo, claro que sí, son los sitios en Venezuela, con otras cosas, con fenología, o con una cosa, polinación, que son una interacción entre insectos y plantas, o aves y plantas. Hay varias cosas. Y también una otra es en Ecuador, con calentamiento experimental, con, como dicen, cámaras plásticas. Sí, con cámaras. Cámaras plásticas. Hay varias cosas. Pero la operación de gloria es, necesitamos una cosa que todos los sitios hacen en el mismo modo. Y las otras cosas con animales dependen de la gente que sabe las especies. Ya, perfecto. Muchas gracias. Sas, ¿tenemos tiempo para una última pregunta o continuamos? Sí, algo cortito podemos hacer. Una última pregunta que yo tenía. He observado en los Andes del Norte, en cumbres de gloria, en Páramo, que el tema de las invasoras exóticas, de plantas como Rumex, Acetocela, puede llegar a ser muy fuerte. O sea, por ejemplo, la segunda cumbre más alta que monitoreamos en Venezuela, la de las siete que monitoreamos, la especie más abundante es esta invasora exótica que fue introducida en el siglo XVIII con el trigo. ¿Esto será más relevante en los Andes tropicales que en otras regiones del planeta o que han observado, por ejemplo, en Alpes o en otras zonas en cuanto a invasoras exóticas? La especie de Rumex, Acetocela, existe para claro que sí es el origen de Europa, pero normalmente no es una especie alpina. Pero, por ejemplo, cerca del cumbre más alto en Australia, también, Rumex, Acetocela, existe. Sí, pero solamente la última suerte es que la planta crece no tan alto, pero no tan solamente 20 centímetros nomás, pero es un problema. En Europa, la zona alpina no es muy afectada de especies exóticas, pero más es un problema, por ejemplo, en montañas mediterráneas, del clima seco durante el verano, por ejemplo, en California, hay varias especies introducidas de Europa, también varios gramíneas, por ejemplo, Bromus tectorum es uno de estos, creo que sí, en partes de Sudamérica también, y también es un problema con fuego, porque antes el suelo fue vacío de plantas y ahora las gramíneas secas son fuentes entre arbustos y otras plantas, por eso los fuegos naturales ahora son más grandes gracias a la existencia de estas especies gramíneas de Europa. Pero en las altas montañas hasta ahora, plantas exóticas, invasoras, no son un gran tema. Muchísimas gracias Harald por las respuestas y por esa presentación tan bonita, y muchísimas gracias a todo el público que nos acompañó en las dos sesiones magistrales de la mañana. Vamos ahorita a mostrarles un poco cómo está organizado el resto del evento, saben que mañana también hay dos conferencias magistrales, lo mismo será el viernes, y luego de las conferencias magistrales cada uno de los días tenemos sesiones académicas, paneles de intercambio de experiencias y encuentros entre pares los tres días. Entonces no sé si, Saz, me ayudas a compartir el programa de hoy para mostrarles lo que tenemos en las próximas horas de la mañana del día de hoy. Claro que sí, lo he compartido también en el chat para que todos lo tengan. Lo importante de decir es que en el mismo programa pueden encontrar ya los enlaces de Zoom directamente a los distintos espacios que tenemos. Y ahora voy a compartirles mi pantalla para que podamos verlo. Solo me dan un segundo. ¿Sí lo están viendo ahí? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, sí, de acuerdo. Estas serían las conferencias magistrales, entonces mañana tendremos, el día está organizado en torno a gobernanza y tendremos a Lucía Ruiz, la exministra del Ambiente del Perú, y a Lilian Yamamoto y van a hablar sobre gobernanza para la gestión de ecosistemas de montañas y sobre el tema de la movilidad humana y las migraciones en el contexto del cambio climático. Y el viernes tendremos en las conferencias magistrales a Julio Postigo, de la Universidad de Indiana, hablando sobre gestión sostenible de paisajes andinos, y desde una perspectiva de economía política, y a Orlando Vargas de la Universidad Nacional de Colombia, hablando sobre nuevos enfoques para la restauración de paisajes de montaña. Y en cuanto a las... Y bueno, como les dijo Saskia, recuerden que el link para cada... para las conferencias magistrales es el que está ahí en la parte baja de la página del programa. Y no sé si... Ok. Y para el día de hoy, entonces tendremos a continuación, a partir de las 10 y cuarto hora de Quito, una sesión académica sobre el retroceso glaciar y la dinámica de los ecosistemas en escenarios de retroceso glaciar. Otra sesión académica en paralelo sobre la dinámica ecosistémica en Ecuador, a la misma hora, y ahí están los links, y una sesión académica sobre la investigación que se realiza en el marco de la red de bosques andinos sobre la dinámica de bosques en escenarios de cambio climático, que será a continuación a las 11 y media. Y tenemos... Continuando con el programa... Para el jueves, entonces tendremos varias sesiones académicas y empezamos a tener entonces también paneles de experiencias sobre resolución de conflictos, sobre las plataformas de montaña que operan a lo largo de los Andes. Tenemos un panel de experiencias sobre gestión integral de páramos, otro panel de experiencias sobre las guardianas del páramos, con experiencias de Colombia, y un encuentro temático de los grupos, las plataformas que trabajan a nivel global en temas de montaña, en donde participarán representantes de los Alpes, los Cárpatos y los Andes, contando su experiencia en torno a la participación de investigadores y sociedad civil en estas plataformas y grupos de trabajo de montaña a nivel global. Y finalmente, para el día viernes, tendremos sesiones académicas sobre tenencia de la tierra, conocimiento, conservación y gestión, panes de experiencias sobre transversalización del enfoque de género, sobre sistemas productivos rurales y estrategias de adaptación al cambio climático en sistemas productivos rurales en los Andes y el papel de la gobernanza y paneles de experiencia sobre adaptación al cambio climático en páramos, esto con énfasis en Colombia y un encuentro temático sobre microfinanciamiento para la adaptación y otro encuentro temático sobre transiciones agroecológicas en los Andes. Entonces, como ven, tenemos un programa muy rico los tres días y, bueno, los invitamos a participar a partir de las 10 y cuarto en las sesiones académicas que tenemos para el día de hoy a través de los links específicos para cada una de ellas. Así que, bueno, un gusto haberlos acompañado. Muchísimas gracias a todo el equipo de Condesan, de UNEP y del Instituto Humboldt por todo el trabajo en la organización y nos vemos ahora en las sesiones académicas a continuación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias.